Moni Vidente comparte la profecía del final de los tiempos. Luego de que revelara la importancia que tiene para ella el 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima, la psíquica clarividente cubana, Moni Vidente pone a temblar a sus seguidores y comparte la profecía final de los tiempos. Y por si fuera poco, no tiene las mejores noticias para México durante los siguientes 9 años. En un video disponible en su canal oficial de YouTube, donde recientemente superó los 2 millones de suscriptores, la vidente más querida por los hispanos no dejó pasar mucho tiempo para revelar qué es lo que pasará después de la última luna de sangre. La psíquica clarividente cubana mencionó que este suceso determinará el futuro de toda una humanidad. De acuerdo con las cartas del Diablo y el Emperador, pronto saldrá a relucir quién es el tercer anticristo, que sería la reencarnación de Napoleón y sería nada más y nada menos que el presidente de Rusia Vladimir Putin. Pero no solamente es él, sino que se le unirán varias personas más, demonios encarnados en líderes sociales, mencionó Moni Vidente. Dentro de la profecía del final de los tiempos, Moni Vidente reveló que la carta de la muerte estará azotando al ser humano en todas las formas posibles. Guerras, virus, enfermedades, pestes y hambruna. Saldrán líderes nuevos en diferentes regiones y diferentes países, pero seguirán bajo energías oscuras. Y como si se tratara de una película de terror, la vidente dijo que entre el 30 y 33% de la población sucumbirá ante el mandato de Lucifer y de los demonios. Segundos después, compartiría lo que dicen las cartas del Diablo nuevamente y del Sol también. Por si fuera poco, la cubana visualiza otro fuerte sismo tanto en Chile y en Argentina, al igual que en Ecuador y Perú. Moni dijo que el pueblo de México durante los próximos nueve años será golpeado por la carta del juicio con rebeliones, inseguridad, escasez de alimentos, casi nada de agua, la gente provocando el odio entre la misma gente, además de que se visualizan atentados contra gente de poder. Reportó para Mundo Hispánico, Eduardo Moreno. ¡Gracias por ver el video!